como hoy en día nuestros hermanos de darle reconocemos como hermanos hijo del mismo padre ellos son venezolanos me gustó mucho por eso es que el coro dice habrá que el cielo una gran fiesta se reunirán de todas las razas dios es un dios de variedad así que este mensaje nos ha unido y por la gracia de dios estamos aquí y hemos descubierto hermanos que somos la super raza cuando usted reconoce lo que usted que usted no es venezolano de bélgica guiné ecuatoriano que usted no es venezolano ni belgique ni de la guiné ecuatoriano ni africano usted sabe que pertenece un reino celestial así que quiero decirle que tampoco tiempo que le ve compartimos con ellos les amamos y están en nuestro corazón y están en nuestro corazón y están en nuestro corazón que me lo bendiga hermano Piña también que Dios bendice Fren Piña precioso hermano que amamos el hermano Ítalo Fren Piña nos es un hermano amigos nuestros que también tenemos en el corazón o aquí ustedes un amigo que nos encontramos en nuestro corazón exactamente como usted no pensaba estar aquí no pensaba que era una reunión en la iglesia no pensaba que yo iba a estar ahí yo iba a estar ahí y ahí y ahí caché pero alguien me descubrió y alguien me descubrió pero ya saben no, arreglamos fuera Esa es la gente que amante, pero yo soy feliz, pero les amamos en dos meses. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Ese día va a ser, si es mi natividad, es todo un ensayo, hermano, de lo que va a ver en el cielo, ¿sabes? Amén. Dios ha permitido que conozcamos a los hermanos aquí, ¿verdad? En la tierra, porque en el cielo también nos vamos a conocer, porque ya no conocíamos aquí. Habrá los otros hermanos que quedaron allá en Bélgica, y si no los conocemos en la tierra, nos conoceremos en la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Nosotros muchos, ellos pelean eso como imposible, pero como decir hermano, hermano, que para el Señor nada es imposible. Cuando me enteré de que ellas iban a viajar allá y llené a Cotorial, yo mismo le dije, yo las llevo al aeropuerto, yo mismo le dije, yo las llevo al aeropuerto, a Caracas. Y bueno, no fue fácil el viaje, pero sabemos que nuestras hermanas están bien. Y realmente cuando el hermano Gustavo nos hablaba de la llegada de ustedes, hicimos una reunión para todos estos detalles, para que ustedes se sintieran bien entre nosotros. Y este es el comienzo. Le traen otros momentos a partir de un rato. Yo sé que ustedes se van a sentir muy bien entre nosotros. Esperamos aprender mucho de ustedes. Esperamos aprender mucho de ustedes. Como también nosotros quisieramos que ustedes también aprendan de nosotros. Siéntanse bienvenidos. Y se van a sentir muy bien entre nosotros. Amén. Amén. Porque sabemos que cada uno de nosotros lo haremos como para el Señor. Amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. Bienvenidos. Amén. Maravilloso. Bueno, hermana. Amén, Gabi. Amén. Amén. Dígase. Dígaselo como quieras. Si quieren decirlo a cantar. Amén. 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 Explícame, Él es impuestionable cuando algo en ti determinó. Amén. Se jubile a mi quiero fortalecer en tiempos de ambición no sabe lo que hace no sabe lo que hace Amén. 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 Aleluya. Dios sabe lo que hace bien. Buenas noches, Dios les diga. Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite ser partícipes de estas hermosas bendiciones, ¿verdad? Y de compartir con... Y Dios nos ha dado hoy el privilegio de conocer a nuestros hermanos que vienen del otro lado del mundo y traen testimonios, ¿verdad? De lo que han vivido y experiencias que... Que el Señor Jesucristo le ha dado en aquellos lugares. Bueno, le damos gracias al Señor y una cordial bienvenida aquí humildemente en esta hermosa nación Venezuela. Y en esta congregación, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. ¡Aplausos! 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 Se le bendiga. De verdad, con la vida de hermanos, es un privilegio. De conocernos y... Bueno, poner el esfuerzo. el esfuerzo por estar aquí con nosotros cuando mucha gente quiere irse pues nos quedamos contentos de que nos quieran visitar porque aquí estamos confiando que el secretario está con nosotros y está con ustedes también Dios le bendiga bueno, primeramente quiero me aprecio también a mi mamá Luizana le amo mucho y me lo han hecho un gran esfuerzo por recibirnos y que se sientan bien y como es eso su amigo 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 la hermana Karina la hermana Karina piña la hermana Karina es ananá piña en francés es ananá y en portugués es pacachín y para mí es mi amor bueno, les bendiga hermano estamos muy felices porque Dios nos está visitando con María del Pío esperamos que se sientan muy bien y nos sepan disimular cualquier cosa de verdad que deseamos y estamos a la expectativa de las bendiciones de Dios Dios les bendiga Dios les bendiga que el Señor la bendiga que el Señor la bendiga amén 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 muy bueno hola amén así que nos estamos sintiendo bien el hermano de libertad que preguntaba pero no vi tuve el hermano de libertad no, verdad ahora es por el hermano de libertad bueno hermano Javier vamos a ir a un día con nosotros venga pues ya sabía este día cuando era 4 horas para ir 4 horas para venir vamos a ver esto es experiencia una cuadra para bajar y otra para subir hermano muy contento de tenerlo aquí entre nosotros 3 redes de Budapuá al mismo cuando lo conocimos en el 2013 estamos y pudimos ver esos hermanos aunque había demasiados pastores había muchas otras personas con ustedes tuvimos una conexión diferente y bueno cuando el hermano se advierten los hermanos pues no se alegraba porque quería recibir queríamos recibirlos acá y tenerlo que Dios le diga que Dios le diga esperamos que no vuelvan y los procederán cansados y bueno el hermano Simón sí, sí el hermano Simón me decía que yo me parecía chaval y bueno es un privilegio que Dios le diga que Dios le diga el Señor y sirviéndole a ustedes le servimos al Rey el hermano Simón el hermano Simón que Dios le diga es que nos amó el Señor para tanto no somos amables y no somos amables por sentir el Señor el hermano Simón el hermano Simón debía venir con nosotros aún ahora tuvo otro programa de otros viajes igual él nos puede sorprender no sabemos igual puede tomar el dolor y dice que estoy aquí él quería venir con nosotros pero se 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 desagustó último y lo estábamos esperando bueno yo lo estaba esperando bueno 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 que se sientan a gusto con nosotros y Dios les bendiga que no es que Dios y Dios y y y Dios y Dios y Dios y y y la mamá y mi niña mi mamá está allá sí porque estuvo también con los hermanos hace 10 años menos muchas gracias hermana estoy muy contento y venga hermano lena porque también diga algo ahora me siento libre el hermano me dice mi hermano si yo voy para Venezuela quiero que me lleve a la Tombe Chave sí sí si me dice cuando llegue a la Tombe Chave yo que me lleve a la Tombe Chave yo que me lleve yo sí 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy contento de volver a ver tanto tiempo, ¿verdad? Vraiment, es verdad. Y estoy muy contento, después de tanto tiempo, de nos reunirnos. Sí, pensé que era muy difícil, pero me voy a intentar. Gracias al Señor. Yo pensé que era muy difícil, pero bueno, gracias y gracias a Dios. Nos amamos. Siempre que mandaba saludos hermano Pifanio, cada vez que el frío Pifanio enviaba saludos a Dios, me ponía muy feliz. Y yo estoy muy contento, esperando. ¿Verdad que? Perdón que nos estemos en el que nos atendió. Ajá. Ustedes son muy especiales para nosotros. Deseamos que se sientan muy bien. Nos volvamos que vos sois helios. Bienvenidos y que el Señor me los bendiga. Sois muy feliz. Maravilla. Aplausos. Ah, sí. Venga, pues. Te van a agradecer también que te voy a mí. Eh. Amén. Lo que pasa es que es, eh. Tivo colegas. O siete. Y ya no. Eh. Porque al menos son gente que nos conocen los mismos. Hace mucho tiempo, cuando nos encontramos en Brasil, subíamos en los mismos coches, bajábamos, íbamos a comer juntos. ¿Usted se acuerda donde comíamos juntos? Eh. Había las casas en la colina y bajábamos. Eh. Que el Señor sea bendecido. Amén. Amén. Buenos hermanos. Dios les bendiga. Eh. Buenos frères. Señor Benis. Estoy contento. Bueno, yo creo que todos estamos muy contentos. Eh. Yo estoy muy feliz, porque todos estamos muy contentos. Eh. y la bendita bienvenida. Eh. O sea, de vos, de toner, se, 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 con amor. Eh. Se, con amor. Ok. Con mucho amor. Eh. con amor. Cada granito que pusieron los hermanos para esta bienvenida fue como por él. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para el Señor. Espero que este viaje se gocen, que lo disfruten, rejugez, rejugez vos. Y bueno, nosotros también ya, este es el primer compañerismo compartido con ustedes. Y bueno, ya nos sentimos bien y contentos. Espero que así sea en todos los cultos y buenas actividades que vienen. Y espero que esto sea más que el culto hasta que los hermanos. Bueno, te lo diga. Que lindo, perdón de la verdad. Te lo diga. Te lo diga. Amado, ¿por qué? ¿Amancia caray? Amado. 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 ¿Se ves aquí? Yo sé. ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Vas? ¿Quién tiene la mitad de corazón en Guinea? No, pero en Guinea Estaba luchando allá y luchando Yo le venía a todos Yo también estuve allá en 2013 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 Entonces ahora están aquí cerca O sea que Dios es el que hace todas las cosas De esa vez estuvimos hablando allá Para que no nos desee que Quieres venir para acá Y después de 10 años Que ya se dio Me proveyó para irme Y así como gozamos allá todos Así es que vamos gozarnos aquí todos Por la palabra del Señor Y yo soy un compañero de la palabra del fútbol Para un señor a ver el comunión De Dios soy Por favor Así que Dios le bendiga Y que sigamos gozando Que soy yo Amén 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 Papá Baluti ¿Aquí está Papá Baluti? Papá Baluti A ver Papá Baluti Papá Baluti es un pastor en el Congo que tiene 30 mil creyentes 30 mil No de los que tienen 30 mil porque hay otros Hay otros Hay otros que tienen 30, 25 mil y claro si me llevo una frontera y un don son 30 mil mire casi de diácono de como 200 diácono nada, 200 diácono claro pero bueno pero el hermano explicaba algo en la iglesia que viene a ser muy bueno que en este pastor que en allá las iglesias son numerosas en el Congo, en África pero en Europa la iglesia de 30 es una iglesia grande de 40 y es porque el avivamiento comenzó en Europa y pasó por África, América y allá lo que queda es pura oscuridad en Europa entonces miren, por esa razón hay que un creyente en Europa hermano porque en Europa le decimos hermano que recuerden que la iglesia romana mató 68 mil en los coliseos en los coliseos y en el cristiano era solo el avivamiento solo que ahora ahora está pasando por aquí porque como gira el sol gira el evangelio también listo llegó Papá Barotti Papá Barotti Dios les bendiga Dios les bendiga y al pastor le dijo la revelación de Papá Barotti a la congregación es una revelación es la revelación es la revelación de Papá Barotti a la congregación pastor Camale Dios les bendiga hermano Dios les bendiga hermano Dios les bendiga hermano estamos muy agradecidos de Dios y su venida aquí a Venezuela ha causado gran expectativa en nosotros los creyentes he podido yo compartir un poquito más con ellos y he estado agarrando agarrando cositas y cuando nos meditamos en lo que hemos compartido nos damos en cuenta que tenemos un mensaje que nos une y vemos que hay pastores que tratan de vivir este mensaje el terrorista el hermano ahora cuando nos hablaba del diáconado cuando nos hablaba del diáconado nos dice algo que nos certifica lo que nos dice el mensaje y esto nos prove lo que nos dice el mensaje de la elección de diáconos anuales y la elección de diáconos anuales yo y siendo religioso nuevamente por el pueblo por la votación del pueblo por el voto del pueblo por el pueblo por el pueblo eso lo hacemos aquí y esas cositas esas cositas como ciertas cosas como el culto de anoche y esta petición de culto la noche hier soir no va este compaginando y y y y y y y y lo que nos hace ver este este por lo menos el culto de anoche y 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